¡Hey! Escucha, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más letales que existe. Sin embargo, existe una forma de prevenirlo. Según un estudio reciente como este que te muestro aquí abajo, se demostró que en pacientes varones, sobre todo de edad mediana, el consumo de cereales integrales naturales en una porción de 50 gramos al día o más puede reducir el riesgo de cáncer hasta un 7%. ¿Quieres aprender cómo puedes utilizar este alimento en tu día a día? Vamos a conocer la siguiente receta. En un bol, brócoli, zancuchado y picado. Tres huevos orgánicos. Añadimos sal amazónica, pimienta, combinamos, agregamos champiñones picados y nuestra nutritiva harina de avena 100% integral y natural. Reímos, emplatamos y listo, a disfrutar. ¿Y tú, conocías los beneficios de los cereales integrales? Déjame aquí abajo en tus comentarios. Recuerda, si quieres aprender a cómo salir del cáncer y las enfermedades a través de cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales, síguenos para más videos.